Y alguien que está débil, de alguna forma, débil en cuanto a rostros, en cuanto a personajes, es el señor Quique Morandé, que de alguna forma, Mustachas, se está quedando solo en Morandé con Compañía. ¿Tú ves Morandé con Compañía, Marcelo? ¿Ha tenido la oportunidad? ¿Así que es a Quique? Antes lo veía mucho, pero ahora hace tiempo que no lo veo. ¿Que ya cada vez hay que enojece? No lo veo, no lo veo. Es que hacía toda la noche. Claro, ya no es como... En ese comienzo uno llegaba y era como ver una, qué sé yo, una revista, una compañía de revistas, ahí que se entretenía, cuando estaba el humorista, no acuerdo. ¿Viste la iluminada? ¿Viste la iluminada? Mira, la he visto muy poco. No podría opinar porque la he visto muy poco. Pero lo veía antes, hace tiempo que no lo veo. No. Años que no lo veo. Marcelo, a lo mejor si empiezas a mirar más televisión, puede ser que empieces a ver las iluminadas, porque les cuento que las iluminadas dejan solo a Quique Morandé, se fueron de Morandé con Compañía de la estación televisiva Mega y emigraron a televisión. O sea, eran ciertos los rumores de las negociaciones, después ellos hicieron una cuña para un programa, siendo súper irónica, diciendo como, ay, ustedes creen que nos vamos a ir, no sé qué. ¿Viste esa cuña que ellos dieron a un programa de televisión? A Alfombra Roja también. Como negando el hecho de que se iban a ir. Finalmente se fue. A ver, ellas empezaron hace un tiempo, fin de año, muchas negociaciones, la grúa televisiva empieza a funcionar, y las primeras tratativas que tuvieron fueron con TVN. ¿Se acuerdan que incluso se rumoreó que Eva tenía una relación con José Miguel Viñuela, porque se les había visto mucho en los pasillos? Eso era porque ya estaban negociando para un próximo espacio de humor que llega a TVN, un espacio sin fecha definida, por lo tanto ellos dicen, TVN mejor no. Y ahí empiezan los coqueteos con Televisión, coqueteos que durante los últimos días llegaron a buen puerto, ellas desde el mes, desde el primero de febrero, se integran a esa señal televisiva, en primera instancia para participar en Fiebre de Viña. Este programa franjeado que va a ir en las tardes, en torno al Festival de Viña que empieza el 21 de febrero, donde van a poner todo el tema del humor a este programa que anima a Carola de Moraz, Américo y Cristian Sánchez, ellas van a ser una especie de hierco puchento, las encargadas de poner ahí entre la espada y la pared a todos los invitados que asistan a este programa. Son bien heavy, déjame decirte, me acuerdo, solo vi un capítulo de las Iluminadas, y la invitada era Mariana Marino, justamente mucho antes del episodio del video de Ronnie Dance, etc. La hicieron pedazos, la hicieron pedazos. O sea, es que yo decía, la verdad es que hay que ser, perdón Mariana, pero hay que ser bien pelotudo, para prestarse a que te inviten a un programa, a que te hagan pedazos. ¿Qué le decían? Mira, la tildaron de todo. De eso y más. Y eso que no habían visto el video, ni estaban todos estos antecedentes. Menos mal, sí, es un humor bastante fuerte. Ahora, un humor que también se tiene que adecuar ahora a los nuevos horarios. Ellas van a ir de las 7 a las 9 de la noche. Y a la línea editorial de ese canal. Y a la línea editorial de Mega. Que es otra, de Chilevisión. O sea, de Chilevisión, perdón. Ahora ellas pasan a pertenecer a un canal. Anteriormente ellas pertenecían a la productora de Morandé con compañía. Quique 21. Quique 21, no a la estación televisiva Mega. ¿Por qué se cambian? De hecho, hace un tiempo y en intrusos mostramos declaraciones de Pati Cofré, de Luqui Buccio, que decían que no se podían cambiar. Que si se cambiaban de estación, significaba que eran unas malas agradecidas, que estaban mordiendo en algún momento la mano que les dio de comer. Incluso Pichulo Tote comentó que si se iban, iban a morir. Porque todos los libretos se los hacía gente de Morandé con compañía. Es que sabes que toda la gente que se va de Quique, no digo que este sea el caso, me llama la atención porque ha sido recurrente que se van de ahí y ya no es lo mismo. Les va mal y después tienen que volver. De alguna manera finalmente terminan volviendo. Lo digo por, no sé, la cita de Janet, Willisabor, Willisabor. Pero Quique es una excelente persona. ¿Por eso digo? Es un hombre muy generoso, una muy buena persona. Y claro, a veces la gente piensa mal del que es muy buena persona, cree que son medio atontados, qué sé yo. Y cuando se van, echan de menos a esa buena persona como los trató. Y lamentablemente pasa eso. Y pasa en todos niveles, los trabajos, en todas partes. Y lo que dice Antonella es muy cierto porque muchas veces los personajes de televisión, los personajes son producto de un trabajo que está detrás de pantalla, de libretistas, de productores, de gente que arma esta historia y el actor lo interpreta. Entonces, que este actor se mueva para otro grupo no le queda igual. Y después cree que el personaje le pertenece. Y algo que le dieron, que lo formaron. Esta fue creación de ellas dos. Esta es la propuesta de estas dos actrices dentro del espacio de Quique Morandé. No es que los personajes sean de la productora. No pertenecen a Quique 21. A eso quiere ir porque Luqui Bucio en declaraciones dijo, no, ellas van a morir porque acá les hacen el libreto, las pautean enteras. Es distinto que un libretista ayude y este es el caso, los personajes son creación de ellas, los libretos son creaciones de ellas, pero claramente hay un libretista profesional que las ayuda y las orienta. Ah, o sea, no estarían condenadas al abandono. Yo creo que claramente... Ellas hacen su personaje. A la mayoría hay gente que le hacen el libreto, la gran mayoría le hacen el libreto. Pero en este caso ellas son las creativas, entonces en el fondo tienen todo su derecho a ir a otro canal, ojalá les vaya espectacular, no solamente por plata ya se cambian, sino que también... Son buenas, a mí me gustan. Sí, también por proyecciones laborales, porque de alguna forma ellas saben que las iluminadas no van a ser personajes que rindan durante toda la vida. Y en Chilevisión se les abre la puerta de un área dramática. Y eso es lo que ellas también quieren apuntar. Como actrices pueden empezar a generar otro tipo de trabajo, no solamente de comedia, y empezar también a lo mejor con un papel chiquitito en el área dramática, oportunidades que Megan no tenían por pertenecer solamente a la productora y no al canal. Esta es la baja de las iluminadas que se suma a la baja que ya todos conocemos de Claudia Schmidt.